Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Seguimos con el diseño de nuestro sistema de dirección. Ya hemos visto por qué es mejor un sistema de dos semiejes que uno de un solo eje unificado. Vamos a ir introduciendo conceptos interesantes para nuestra dirección. El primero de ellos, y quizá el más conocido, es el ratio de dirección. La palabra ratio significa cociente, significa división. El ratio de dirección es simplemente la división entre cuántos grados gira como máximo el volante, dividido entre cuántos grados gira como máximo cada una de las ruedas. Si nosotros tenemos un sistema de dirección en nuestra goitibera o en un car, en lo que queramos, y nuestro volante gira una vuelta completa, desde un tope hasta el otro, nuestro volante gira 360 grados. ¿Y cuánto giran nuestras ruedas? Bueno, pues cogemos un transportador de ángulos, giramos a izquierda a tope, vemos en qué dirección está, giramos a derecha a tope y vemos la diferencia. A lo mejor hay 60 grados de diferencia. Gira 30 grados a izquierda en un extremo y 30 grados a derecha en el otro. Si tenemos 360 grados de giro de volante entre 60 grados de giro de la rueda, tenemos un ratio de 360 entre 60, 6. 6 a 1. Quiere decir que para que la rueda gire un grado, nosotros tenemos que girar 6 grados el volante. Cuanto más grande sea este ratio de dirección, cuanto más grados tengamos que girar el volante para que gire la rueda, la dirección será más lenta. Los coches de turismo tienen direcciones lentas, tienen dos vueltas enteras de volante. ¿Por qué? Porque nos permite hacer ajustes muy finos, nosotros por carretera no vamos pegando bandazos, lo que queremos es hacer ajustes finos, una conducción descansada. En cambio, el otro extremo, una dirección de car, un car gira, a lo mejor con 45 grados a la izquierda y 45 grados a la derecha, hace todo el recorrido de dirección. Tiene un ratio de dirección rapidísimo, pues no sé, 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, ratios rapidísimos. Quiere decir que apenas girar 2 grados el volante, gira 1 grado la rueda. ¿Eso qué significa? Es muy ágil, puedes hacer cambios de dirección muy rápidos, muy bruscos. ¿Es eso una ventaja en competición? Hasta cierto modo, como en casi todo, en el término medio está la virtud. Un ratio de dirección demasiado rápido lo que hace es que la dirección sea poco fina. Es difícil hacer ajustes finos, ajustes con sensibilidad. ¿Por qué? Porque en cuanto hagas así, el coche va a girar un montón. Tú en realidad en una recta quieres girar un poquitín, si llevas una edición demasiado rápida lo que vas es dando bandazos izquierda y derecha. Y al revés, si la tienes demasiado lenta, el problema es que tienes que girar las manos en el habitáculo, generalmente en las vitibras tenemos bastante poquito espacio, y no nos interesa tampoco. Por eso generalmente hay un término medio. En un monoplaza de subidas de montaña, de este tipo de vehículos, generalmente lo haces con 45 grados o 90 grados a izquierda, hasta 90 grados a derechas. Con eso haces prácticamente casi todas las curvas. Puedes dejar más recorrido el volante para giros realmente extremos. La cantidad de grados que giran las ruedas depende de la longitud de entre ejes que tenga el vehículo y el radio de giro mínimo que tengas que lograr. En una competición como las nuestras, el radio de giro más pequeño que existe, la horquilla más cerrada de todo el año, pues pueden ser 12 metros, 10 metros. Es una burrada, es una horquilla súper cerrada. Con una distancia entre ejes de 1 metro 30, 40, 1 metro 50, pues a lo mejor cálculale que a lo mejor unos 20, 25, entre 20 y 30 grados de giro de rueda te da para hacer cualquier curva. No necesitas que la rueda gire más. ¿Y cuánto giro de volante necesitas? Sobre todo en los monoplazas de competición, la norma es no tener que soltar las manos del volante. En un coche de rally es distinto. Ellos tienen más espacio, tienen más un habitáculo más grande, por eso se pone la marquita para saber dónde está el volante. Nosotros nuestra norma es no tener que soltar las manos del volante. Entonces, evidentemente, el giro máximo serían 360 grados, volante cabeza abajo a la izquierda o volante cabeza abajo a la derecha. En la práctica sólo utilizas desde la posición central, digamos de 180 grados, pues girarías básicamente 45 grados a izquierdas y a derechas en la mayor parte de las curvas, como mucho 90 grados a izquierdas y a derechas. Con lo cual te sale un ratio de dirección más o menos intermedio, ni excesivamente rápido ni excesivamente lento. Ninguna de las dos cosas nos interesa. En capítulos posteriores veremos cómo se halla este ratio de dirección, qué elementos influyen en él y cómo se puede ajustar. Además, tendremos en cuenta que estamos hablando de un ratio de dirección medio a lo largo de todo el recorrido del volante, pero este ratio de dirección también varía ligeramente en función de la posición del volante, por una cuestión puramente geométrica de los brazos de dirección, e incluso que podemos hacerlo nosotros cambiar de tal manera que un tramo del volante tenga un ratio de dirección y en otro tramo de giro del volante tenga otro. Nos vemos en el próximo capítulo.